¡Suscríbete al canal! Quisito el aniquilador y menos para que antes de la animación le daba el triángulo y me lo ha dado. Vale, gírate así, Héctor, y no nos veamos. Cuando llegamos ya, saltamos. No, aquí, tú aquí. Así. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, yo así. 3, 2, 1... Tú eres el mejor de mi casa. A ver, cuando quieras. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡No! El aniquilador. Sí. Ah, vale. Ya, aquí, espérame un lado. 3, 2, 1... ¡Ya! No, no me he sacado el aniquilador tarde. ¡No! 3... 3, 2, 1... 3, 2, 1... ¡Ya! Nooo, ha ganado el Héctor. Ha ganado el Héctor. Señor Best. ¡Vamos, a poner paquete! ¿Por qué me mataste, tío? ¿Qué hacemos otra o no? ¿Hacemos otra tempestad? ¿A Tempest? ¿A Tempest? Sí, ¿no? Vale. Tío, para. ¡Guardianes, para mí! ¡Impostor! Y el vídeo va de... de lo que hicimos del revólver, pero ahora con Tempestad. No, no me lo pete, no... no me lo pete. 3, 2, 1... ¡Ya! Pues esto es con la sensibilidad alta, ¿no? ¡Vamos! ¿Te llevas la sensibilidad alta? Para luego destruirlo. Vale. ¿Tienes? Va. 3, 2... Eh, no, no. Espérate. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1... ¡Ya! ¡No! ¡Eh, tío! Es que te has puesto un feliz. Bueno, y me estás metiando un paquete mal. Vale. Me voy a matar. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Un talón. Para que te lo puedas... Tengo una idea. Te quedas ahí arriba, tiro los racks, los matas, y después ya tiro el otro. Vale. En 3, 2, 1... ¡Ya! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Tío! ¿Qué haces? No, me habías dicho que me la dejabas. No. Te he dicho para que la rompas. No es para que la tengas. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué haces? Me has robado un paquete. Eso es eso. No, eso es dicho. Quédatelo. Has dicho quédatelo. No he dicho para que lo rompas. Vale, venga. En 3, 2, 1... ¡Ya! A ver, Pláquica. ¡Si estaba girado! ¡Estaba girado! Me llevas... Me llevas... Vale. Cuidado, porra. ¿Qué haces? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡He ganado! Madre mía, haciendo trampas cualquiera.